Así, con las manos del director de cine David Trueba, se pone la primera piedra del Paseo de la Fama de Cariñena, una iniciativa de la denominación de origen que desde hoy se incorpora a los actos de celebración de su fiesta de la vendimia. Una fiesta que celebra su edición número 48. Esta semana comienza la vendimia de las variedades más tempranas. La producción de esta campaña se calcula que estará en las cifras de los últimos años, unos 81 millones de kilos de uva. Rebeca Vidal, lo que ya se pueden probar son los vinos de añadas anteriores. Como ven, muchos ya están degustando los caldos de las 32 bodegas que forman parte de la denominación de origen Cariñena. Pero esas bodegas ya han comenzado a recoger la vida del campo, sobre todo las variedades más tempranas y la tradición algarna chalora la próxima semana. Este año, gracias al buen tiempo, esperan recoger entre un 3 y un 4% más de producción que el año pasado alcanzando los 81 millones de kilos de uva. Pero esos caldos viajarán y cruzarán nuestras fronteras porque la denominación de origen exporta el 75% de sus ventas a países como Canadá o China. Incluso este año podrán captarse esos caldos en algunos rincones de la India o Vietnam. El tradicional pisado de las uvas da paso al primer mosto de la temporada en Cariñena. Y como todos los años, la fuente del amor a este estigo indiscutible de estos caldos. Este año, el encargado de su encendido es el director de cine David Trueba, quien dice sentir el maridaje del vino con el séptimo arte. Siempre has mirado con muchísima admiración la gente que trabaja en estos oficios, que lucha por sacar un producto así de la tierra y en el fondo te sientes muy identificado también con su pelea porque cada uno en nuestro trabajo hacemos lo mismo. Y para catar los caldos de las 32 bodegas que forman parte de la denominación de origen de Cariñena, los vecinos se han acercado hasta el paseo del vino para enriquecer sus paladares. No lo había visto nunca. Muy bien, estoy pasando una mañana muy agradable. Las vinos de Cariñena son estupendos, la verdad es que son en este momento muy diferentes a como han sido antiguamente, ¿no? Y que no tienen que envidiar nada a ninguno de ninguna otra zona. La vendimia que ya ha arrancado en las variedades tempranas estará a pleno rendimiento a partir del próximo sábado. Casi tres meses en los que se esperan recoger 81 millones y medio de kilos de uva, un 4% más que en 2013. Hace 25, 27 años aproximadamente que empezó a exportar. Hoy estamos presentes en torno a 50 países, 4 más que el año pasado, países tan pintorescos como este año Vietnam. Unos viñedos que fijan su mirada en la exportación, que este año superará el 75% de sus ventas.